¡Suscríbete! Miren así, irradiando calor Entrégate este ritual de amor Tu maleo vuelve loco a cualquiera Traes la rumba en tus caderas, puro sabor Ya no aguanto este deseo Es que la carne me obliga Yo daría mi vida solo por ti Enredarme entre tu cuerpo y tus labios Sin valir, ni siquiera un momento Serlo todo en tu sentir Ríe, baila, suéltate el pelo Todos quieren verte bailar Tu hermosura encende los sueños Provoca ganas de amar Pégate mucho más La miel de tu veneno me da En tu trance por ti Enfeinado en dolor Haz de mí tu esclavo de amor Tu veneno vuelve loco a cualquiera Traes la rumba en tus caderas, puro sabor Ya no aguanto este deseo Ya no aguanto este deseo Es que la carne me obliga Yo daría mi vida solo por ti Enredarme entre tu cuerpo y tus labios invadir Ni siquiera un momento Se lo tomo en tu sentir No aguanto este deseo Ya no aguanto este deseo Es que la carne me obliga Yo daría hasta mi vida por tenerte a ti Enredarme entre tu cuerpo y tus labios Encladir, ni siquiera un momento Hacerlo todo en tu frente En tu anhelo vuelve loco a cualquiera Traes la rumba en tus caderas, puro favor Ya no aguanto este deseo Es que la carne me obliga Yo daría mi vida solo por ti Enredarme entre tu cuerpo y tus labios Encladir, ni siquiera un momento Hacerlo todo en tu frente Un anhelo vuelve loco a cualquiera Traes la rumba en tus caderas, puro favor Ya no aguanto este deseo Que se duele, cobarde A ver si puede Cobarde habitual, eso es lo que eres tú Te conozco bien y tú no has cambiado ni un poquito Mírame si te atreves bien cerquita Y vuelve a jurarme que en mis brazos al fin morirías Que diablos fue lo que pasó, que todo está como al revés Ni de una vez me juraste que me querías La hierba mala eres tú, que se ha negado a morir Dios quiera que no encuentres un día Alguien que por ti no entregue su vida y sufras como yo Fuego, 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 fuego te daré Y tú verás como duele esto de pereza Luego tú vendrás y te arrepentirás Por todo lo que me hiciste tú lo pagarás Te veré llorar a mis pies Y contra ti mi descrecio yo derramaré Yo termino y renaceré Y tendré fe de que un día yo feliz seré Te envolveré en la llama de mi amor Y al llegar de adentro robaré tu alma y corazón Ojalá que escarmientes de una vez Y al fin reconozcas como tiemblas cuando tú me ves Que diablos fue lo que pasó, que todo está como al revés Ni de una vez tú me juraste que me querías La hierba madre eres tú Que se ha negado a morir Dios quiera que no encuentres un día Alguien que por ti no entregue su vida y sufras como yo Fuego, 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 fuego te daré Y tú verás como duele esto de pereza Luego tú vendrás y te arrepentirás Por todo lo que me hiciste tú lo pagarás Te veré llorar a mis pies Y contra ti mi desprecio yo derramaré Yo termino y renaceré Y tendré fe de que un día yo feliz seré Y tú verás como duele esto de pereza Contra ti mi desprecio yo derramaré Fuego, 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 fuego te daré Y una noche me juraste tu amor Luego tú vendrás y te arrepentirás Por todo lo que me hiciste tú lo pagarás Te veré llorar a mis pies Y contra ti mi desprecio yo derramaré Yo termino y renaceré Que no, que no, que no, que no Fuego, 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 fuego te daré Tú verás como duele esto de pereza Y contra ti mi desprecio yo derramaré Y contra ti mi desprecio yo derramaré Yo derramaré Yo termino y renaceré Y tendré fe que algún día yo seré Algún día yo feliz seré Un día bajo así Llegaste así Con un rayo de luz Mi luna plateada Te vi Y empezó mi existir Despertó mi sentir Me iluminó tu estrella sagrada Bendito ser De ti me enamoré Mientras te cuidaba Mi amor se aferró de ti Todo y no de ti Por tu latir Ahora que estás bien Empiezas a volar Se me acabó el edén El tiempo de soñar Mi ángel terrenal No quieres regresar Vivir un sueño eterno Prender de nuevo el sol De mi pello Oh 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 Y el amor, ¿qué será que te pasó? Y te vas, sin darme ni por qué, dejándome la mitad, llevándome mi querer, rompiendo el corazón, quitándome la fe, el alma y el amor, ¿qué será que te pasó? ¿Qué pasó con nuestro amor? La vida es así, te quita y te da, no puedo conseguir que no me quieras más. Mi ángel te regal, no quieres regresar, vivir un sueño eterno, prender de nuevo el sol, en mi pecho, y te vas, sin darme ni por qué, dejándome la mitad, llevándome mi querer, rompiendo el corazón, quitándome la fe, el alma y el amor, ¿qué será que te pasó? Y te vas, sin darme ni por qué, dejándome la mitad, llevándome la mitad, llevándome mi querer, rompiendo el corazón, quitándome la fe, quitándome la fe, quitándome la fe, quitándome la fe, el alma y el amor, extenderme ni por qué, dejándome la mitad, llevándome mi querer, rompiendo el corazón, Y dándome la fe, el alma y el amor ¿Qué será que te pasó? Y te amas Quédeme sin darme ni por qué Dejándome a la mitad Llevando mi querer Rompiendo el corazón Y dándome la fe, el alma y el amor ¿Qué será que te pasó? Y te amas Dices que no me quieres Que esto que siento debe morir Pero tú sigues siendo mi cielo ¿Cómo decirte que vives en mí? Triste porque sé que me quisiste No te olvides Yo estoy pensando en ti Dime ¿Qué te alejas de mi vida? Que algún día llegará El momento para amar En tus ojos puedo verlo todo Ellos son los que me dicen la verdad Si supieras el amor que yo te puedo dar El cariño que te di no encontrarás Somos almas que se buscan para amar Y la fuerza del destino no podrá cambiar Libre Quieres ser libre No te detengas Yo estaré aquí Lo que me diste Fue lo más bello Es tan difícil Es tan difícil Sobrevivir Viento No me robes la esperanza En mi sueño La veo junto a mí Siento Que me haces tanta falta Y sin tu mirada Yo desaparecí Si supieras el amor que yo te quiero dar El cariño que te di no encontrarás Somos almas que se buscan para